Una serie de retratos de diversos rostros nos dan idea de una amplia diversidad en la expresión literaria. Es la manera como el fotógrafo Rogelio Cuellar rinde un tributo a los hombres y las mujeres que enaltecieron las letras mexicanas y latinoamericanas del siglo XX. Busca El rostro de las letras en librerías. ¡Gracias!